Seguimos aquí en Baena, la finca con riego de apoyo. En esta zona hay olivo viejo, bueno tampoco muy viejo, tenga ciento y pico años, de tres patas, picual todo y se ha metido entre media uno. Pero es lo que decía, aquí la poda que hay es la del hojiblanco, se renueva muy tarde, esta pata está renovada, pero ya que está la rama es para renovarlas otra vez. Y luego, por adentro, muy empalillado, muy seco, porque el olivo picual es mucho más tupido, no se preocupan de guía, claro, como el olivo y blanco es menos tupido, los cortes, digamos, pues no te tienes que preocupar tanto porque se crían medianamente bien, pero el olivo picual, o sea, es tan tupido, tan espeso, pues arruina los cortes solo. Y la maraña que tiene, y aquí un corte bueno, esto es un corte ciego, eso estaría, sería matar la cosecha. Y es que cuando ya las cortes están así que le cuesta tanto, es que le cuesta hasta brotar. Y este corte está brotando poco, pero esto es porque no estaba preparada, esta rama se cortó y no estaba preparada. Quiero decir que habría que haberla castigado un poco antes más, porque si fue ahí no tiene pena de llamar. Bueno, y ahí he hecho yo unos pocos, que lo he hecho el dueño yo, y lo veis. Ya digo, esto tiene riesgo de apoyo, pero este año casi seguro que no se podrá regar. Ahí está en la Barça, pero para mí que va a ser para hacer eco. Esta parte se cueve con maquinillas, se cueve con maquinillas. Y el único corte gordo de renovación real, que hemos hecho hoy, hemos cortado diez eventos olivos, pero porque este está claro, que sí va a brotar. Lo pongo en posición, olivos de tres patas. Que esto es lo mismo, que si se quita una, que se queda mejor. Pero bueno, yo le he dicho al dueño que antes de quitar una pata, que procure que esté en renovar. Qué corte se ha hecho aquí. Este corte, si os fijáis, está al sur. Además la rama era bastante alta, esta era la rama que más estropeaba el resto de olivos de la sombra. Y esto está como para no brotar. De los cordones llamarios que tiene, estaba castigadilla porque era bastante derecha para arriba y está bastante castigada. Aquí se le ha hecho un boquete bueno. Tengo esa ahí, que me va a cubrir. A ver si no me caigo con la ricia. Y tengo esa ahí también, que me va a cubrir. ¿Veis? Si es que casi no se queda hueco. Esto llega el verano y el hueco está cubierto. Pues esa es la idea, no, para desproducción. O sea, los huecos, que no sea tampoco un hueco que pueda aparcar un camión. Un hueco que esté cubierto. Vea, tengo esa rama ahí y aquella cerrará, aquella para acá. Pues eso está cubierto. Luego, esta es otra que está para echarla abajo. Pero ya os digo, hay un orden. Esta que estaba aquí más derecha, más central, va antes. Entonces, la siguiente es esta. Pero hasta que esto no esté produciendo chalancituna, yo no puedo echar otro corte. No se puede, vamos a ver, no puede ser corte que no esté flanqueado por ramas productivas. Pues fijaos qué ramaca. Pero a ver, es que esto es lo que hay. Allí había uno hecho. Se ha criado medio qué. Este se ha criado medio qué. Esto es lo que tiene que está el olivo, criado en esta rama. Esta se puda para maquinita, pues hemos podado como para maquinita, limpiando, dejando el lugarito. Esta otra, que si no, es muy vieja, pero es que ya está vertical. O sea, que no es muy gruesa, pero está para echar lavado también. Pero la verdad es que hace. No puedes echar lavado todo, se limpia lo que se puede. Esta en unos años seguramente se corte. A ver, aquí se corte esa. Se trabaje algunos años más con esta. Por supuesto que se vista más allá en el lomo. A ver, ya pongo el verdeo. En el lomo ese. Criaría vía vareta. Claro, como esto está muy harto, porque esto es para maquinita, estorba. Esta, de vieja, pero como está más baja, más bisontal, pues nos da más juego. Se le saca renovación secundaria y no da juego. Ese vástago, pues iría a la calle lo antes posible. Pero bueno, ya veis, como lo he repelado por la base, le voy a dar sitio a esta y a esta, y ese ya mismo a la chimenea. Y veis, y esta es la pata. Veis, este corte, si es un corte gordo, pero que aquí no me juego yo que no me brote, ni pierdo producción, ni nada. Esta es la poda Frankestén, como yo le digo. Más de Rafael Navarro. Este es una jovencita, veis, que parece que no se ha tocado, pues se la quita bastante. Corte gordo, siempre hay que cortar algo gordo. Ahí. Y veis, esa rama no tenía lugar. La idea es que se quite y que no se note. Este otro viejo está muy bonito. Es de una pata, pero fijaos que está de una pata y está prácticamente igual de grande que lo que son de la otra. ¿Veis? Esto es muy, muy interesante. Vamos a ver. Tiene la cabeza esa con tres ramas nuevas y esta rama que todavía es la primera. Este es el primer ramo. Cortarla entera primero. Se pierde mucha producción. Segundo, que no estaba preparada ahí. Que es lo que he hecho. Pégarle un bocado ahí. Le pego un bocado ahí. ¿Veis? Ahora, todo lo que es la base de la rama se me va a iluminar. Ese bocado me va a permitir que las ramas, o sea, vayan tapando un poquito el hueco. En otra acometida, antes de quitar la rama entera, a lo mejor quito aquí, no lo sé. O se quitaría ahí, ya se va bien. ¿Veis? Y como esto se cueca con maquinitas, todo aquello que está horizontal, da mucho juego. Luego, con maquinitas, o sea, lo que quieran. Basta con derechos para arriba, al suelo. ¿Veis? Y ahora aquí hay una cosa curiosa. ¿Veis? Esto va a cogerlo con maquinitas. Ahí el olivo, que está vestido, pero está fácil de coger. Se limpia mucho, ahí es el suelo. Y ahora mirad esta rama, que si bien es nueva, pero ya es una fregona. O sea, una fregona da la vuelta. Pero no la vamos a quitar, hasta que aquella no se echa abajo, la aguantaremos. A lo mejor se cae antes al suelo que la otra. No lo veo claro, pero claro, es que se ha criado en el lado del norte, se ha criado derecha para arriba. No se han preocupado de echar a más pago que fuera más horizontal. Pero ya está, hay que trabajar con ella. ¿Veis? Digamos, esa es la que he dicho, que va a la siguiente, esa alta. Es la siguiente que va al suelo. Pero ahí se tiene sus ramitos para ir cogiendo. Eso se engancha bien con la máquina y se llega. Luego esta parte, aunque es vieja, pero al ser horizontal, da mucho juego. Y esta va, pues va a funcionar bastante. La idea es de esto, cuando llega un olivo, el orden de quitar la rama es fijo. Digamos, se va pensando más en las corrientes que otra cosa, las corrientes de savia. Y el orden es fijo, entonces no se puede cambiar. Y ya está, ya va a acabar, este queda chiquito. Pero, si veis, vamos a ver, esta que estaba aquí derecha, yo quería quitar esta. Quería quitar esta. ¿Veis? Pero, me quedo nada más que con olivo a un lado, se queda feísimo. Le he pegado un porrazo aquí. Y la siguiente va a la calle. O bien esta, o bien esta. De esta horquilla, una de las dos va a la calle, la de la izquierda, la de la derecha. Y aquellas que están allí más horizontales, que están castigadas, se han limpiado, se han descopado. Pues así sigue con ellas. Poda, que es mezcla, o sea, la poda que yo recomiendo mezcla muchos estilos de corte diferentes, de distintas zonas y distintos profesionales. Y una corta, que no obliga al árbol a desafíos fisiológicos graves, como brotar de madera negra, ni un fraile, ni nada. Se sigue cuyendo cituna. Y el olivo, siguiendo este protocolo de poda, cada año está con menos madera y más ternito. Bueno, espero que os haya gustado.